Tercer y cuarto lugar en la cancha y la liga de voleibol sur tiene a sus candidatos al bronce. El colegio Regina Pazis de Providencia es rival de San Carlos de Aragón de Puente Alto. Los varones tienen en su fiesta el gimnasio del Instituto Miguel León Prado. Los albicelestes comenzaban suave, explorando el juego desde el primer punto. San Carlos de Aragón, por su parte, fue belicoso desde el inicio. Trato aceptado por Pazis, que trató con igual fuerza la pelota ante el ataque rival, destruyendo la ilusión del rojinegro en el centro del campo. Un juego con distintos estilos, donde San Carlos tenía mucho que decir, siendo ellos candidatos para el título y con deseo directo para subirse al podio del tercer puesto. El consuelo llegaba para los puentaltinos con buenas jugadas. Pero, aun cuando la fuerza les había dado buenos resultados, también hay oportunidad de hacer el juego preciso y bien ubicado. En la otra zona confiaban en la lucha de la que Jara era constante protagonista. Llegaba a esos manotazos mejor que nadie y constituía nuevos desahogos para su elenco. Pero los servicios serían otro punto a validar en un duelo donde Regina Pazis tenía muchos pendientes. Los rojinegros sacaban más en este ítem. Un último juego que mostraba las imprecisiones de los de la Reina de la Paz, quedándose sin combustible y así, dejando el primer set a los de San Carlos de Aragón, dueños de la primera manga, por 25-22. A trabajar por el segundo set, aún había partido para pelear. Estrategias que se plasmaban en la cancha una vez reiniciado el partido, ahora el problema era puentealtino. Una buena en el juego de los providencianos, otra mala en los saques. Ante la necesidad de nuevos puntos, Díaz resuelve Esquinado y conquistando así la tricolor. Igual como el rival, ellos también cometían errores inexplicables. El encuentro con esto parecía alargarse. Ante las dudas, era mejor contar con la solvencia de Díaz, siempre dispuesto a dar una mano y un cachetazo al orgullo de Regina Pazis. Afinaban algunas opciones. El elenco albiceleste estaba en problemas otra vez. Salía de ellos con calidad y respiraba. Ahora amarraban en el servicio. El partido estaba propicio para ellos. Pero San Carlos reconectaba alegrías y otra vez hacía recordar quién era el rival que tenían al frente. Un partido sufrido en la segunda etapa que solo con la eficacia y con algo más de pasión en el terreno terminaban por ganar espacios. Un último punto que va por arriba. Este remache bien colocado significa la apertura al reino de bronce para los chicos del exfundo San Carlos. Todo estaba listo para alcanzar la victoria. La fiesta llegaba. Solo faltaba un pequeño toque en la malla para iniciar las alegrías. Lo que San Carlos de Aragón estaba esperando desde hace rato. El tercer lugar es para ellos, los que una vez más suben este puesto de privilegio. Sí, felices por la victoria y errores cometidos. Espero que se trabajan y dan resultados como estos. Sí, estamos bastante felices la verdad. Y el partido estuvo bastante difícil porque el Regina Pazis es un rival fuerte. Así se vive lo mejor de la liga de voleibol sur, competencia donde los mejores deportistas escolares plasman lo que es este deporte con su talento. Otro logro que podemos ver en Inter.